Me dices que estás cansada de todo este juego Que yo nunca cumplo lo que prometo Que ya estás harta de esta farsa de mi silencio Lo siento y quiero ofrecerte una disculpa Pero tú misma has de esta pregunta Si me fallaste, también faltaste y te alejaste No vengas reclamando que fui yo quien te hizo daño Cuando quieres de verdad Nunca dejas de intentar Nunca dejas que te digan que solo es una mentira Cuando quieres de verdad Tú no dejas de buscar Ser feliz con la persona Que sabes que te enamora No llores Porque esta vez no servirá de nada Ya no funciona en mí tu mala mañana No me interesa Volve la neta Niña Poqueta Siempre me echaste la culpa Y ahora tú eres quien me busca Cuando quieres de verdad Nunca dejas de intentar Nunca dejas que te digan Nunca dejas que te digan que solo es una mentira Cuando quieres de verdad Tú no dejas de buscar Ser feliz con la persona Que sabes que te enamora Cuando quieres de verdad Tú no dejas de intentar Ser feliz con la persona Que sabes que te enamora No supiste valorarme Me he cansado de amarte Mejor busca en otra parte Alguien que quiera aguantarte Ya dejemos de jugar Pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.